hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un vídeo más pues el día de hoy vamos hablando de bueno empezamos hablando de una cosa vamos a estar hablando de que ya se siente lo votado ya podemos disfrutar lo votado y es que ahora con el tema de la reforma al poder judicial ya empezamos a ver cómo se empieza a destrabar estos casos tan emblemáticos de corrupción que norma piña permitió apapachó para que no caminaran estos actos donde se buscaba dar completamente impunidad a los personajes más oscuros de nuestro país y es que si algo de algo se notó o de algo se caracterizó el periodo neoliberal fue de el gran favoritismo que existía de parte del poder ejecutivo con las grandes mafias o con los oligarcas esto es lo que se le denomina el socialismo de empresas o sea la derecha aquí en méxico critica mucho que la izquierda socialista porque se ayuda a la gente de abajo pero ellos al mismo tiempo hacían exactamente lo mismo pero con la gente de arriba por eso en todo caso como que no se dan cuenta bueno aquí el detalle es que ahora ricardo se le despliego va a tener que pagar porque ya le van a tumbar le van a obligar a tener que sacar de la bolsa 34 mil millones de pesos porque van a al menos es lo que se está ahorita pronosticando desechar unos juicios de amparo que estaban buscando blindarle las cuentas al señor ricky entonces súmele una más una raya más al tigre porque si de por sí ricardo se le despliego tenía problemas para poder pagar las deudas que ya tenía con bancos estadounidenses y además también con el fondo de inversión que también le prestaron 100 millones de dólares pues súmele otros 34 mil millones de pesos mexicanos que va a tener que desembolsar posiblemente esto eventualmente va a terminar quebrando a electra o mínimo dándole un golpe bastante fuerte a las acciones que aunque actualmente no se puedan comprar podrían de ir sacar el dinero pero va a sí o sí debilitar la empresa vamos a hablar de estos temas y antes de comenzar antes de hablar quiero nada más decirles algo no quiero que se rían por favor no quiero que se rían yo me estoy riendo pero es que ya se demostró el fraude electoral que hubo en méxico ya salieron los los datos si hubo fraude si hubo fraude y si ganó xochitl galvez como lo sé ay no no se crean si quieren sí ríanse porque si está está bueno es que salió a mí la verdad sí me dio un buen de risa como es que no 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 la oposición aquí en méxico está de verdad desquiciada en otro nivel según la cuenta la carpeta púrbura xochitl galvez esa esa ese fenómeno de popularidad resultó ganadora en el conteo rápido ciudadano de la elección presidencial del domingo 2 de junio al obtener el 51.7 por ciento que equivale a 35 millones 483 mil 204 votos lo que le da una ventaja de 13.4 puntos porcentuales sobre claude shimon o sea es que aquí ya se le puse la más triste no poderle dar me me da risa en equis aquí lo que están intentando hacer y la trampa que están intentando llevar a cabo es aplicar lo mismo que se está pasando ya en venezuela porque ya también la oposición sacó sus propios conteos y ellos también le dieron la victoria es mundo gonzález bueno la copia literalmente somos venezuela nuestra oposición hace exactamente lo mismo que ya ya somos venezuela le copiaron lo mismo a ver está bueno está bien si quieren rir un rato ríanse la verdad es que está bien no sé es que hasta qué grado tienen que tener la cabeza para empezarse a inventar ese tipo de situaciones intentando deslegitimar la victoria que fue avasadora de la doctora claudia pero bueno vamos a enfocarnos ahora sí a disfrutar de lo votado como les dije en un inicio y es que ya le van a decir bye bye a los amparos del grupo el electra que podrían ser desechados por la suprema corte de justicia de la nación nada más ocupamos un pequeño empujoncito de una reforma al poder judicial nada más se ocupaba eso el diario reforma señaló que la segunda sala de la corte agendió agendó no más bien dicho para los próximos 2 y 9 de octubre los amparos de electra contra sentencias que confirmaron la legalidad de los créditos fincados por el sat en el sexenio pasado serían los ministros yasmín esquivel y alberto pérez de allá quienes trabajan en los proyectos para desechar los recursos de electra con tres votos de la sala de los proyectos electra se habría obligado a pagar al sat el monto o llegar a un acuerdo distinto el proyecto de jasmín esquivel refiere a un crédito de mil cuatrocientos treinta y un millones de pesos por la omisión de impuestos en el año 2008 esto ojo esto para que vean es lo que realmente las asustaba de la reforma al poder judicial no era el estado de derecho no era que va a haber incertidumbre no era esto no porque si lo analizamos un poquito más de profundidad en el periodo neoliberal se les como le dije había mucho favoritismo para las empresas en un socialismo de empresas un socialismo corporativo si lo quieres llamar de esa manera el gobierno sacaba recursos de la sociedad y en vez de en todo caso ponerlos para la sociedad los agarraba y se los entregaba a empresas o simplemente ellos les daban beneficios como por ejemplo la condonación de impuestos que se dio mucho durante los sexenios de enrique peña nieto y de felipe calderón más de cuatrocientos mil millones de pesos fueron condonados simplemente porque eran cuates eran amiguis pero acá tú y yo olvídate que te vayan a condonar aunque sea un peso entonces sí sí es injusto y el señor ricardo se le explicó lo que hacía muchas veces era fingir pérdidas y si es que tuve pérdidas esos son trucos que se aprenden cuando estás en el mundo de las acciones muchas veces lo que hacen es vender y volver a comprar en un instante por ejemplo acciones o lo que vayas a utilizar como una pérdida esto lo usan principalmente para sacar un crédito por pérdidas y no pagar impuestos es una de las tres niveles que suelen usar bueno y esto va a llevar a que ricardo salinas plego vaya a tener que desembolsar 33 mil manos son 34 mil millones 34 mil millones de pesos porque se le suman los mil cuatrocientos treinta y un millones más otros treinta y tres mil ouch pues aquí lo interesante es que va a empezar a pagar ya y nada más ocupamos una reforma al poder judicial un plan c ganar la mayoría de super mayoría en las dos cámaras para que se lograra avanzar no ya estamos viendo que si era cuestión de jueces y de burocracia y que están realmente protegiendo estaban aquí realmente estos jueces protegiendo los intereses de algunos particulares entonces si ellos se van a poder decir y van a tener toda la razón toda la razón ya se acabó la de la república la república que ellos conocían en efecto ya se acabó ahora inicia una esperemos mucho más justa y mucho más transparente y que además no le dé preferencias a nadie más que o sea que sea por neutralidad si les gustó el vídeo por favor dejen su like dejen su comentario y dejen una suscripción nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho bye